Música Cordial saludo, bienvenidos todos a este espacio Magazine Pensamiento Global Yo soy la profesora Zulamit Rodríguez Caldera del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el Coronel Orlando Quiñones Bienvenido Coronel a su casa, a la Universidad Militar Gracias Zulamit, un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo Y un saludo muy especial también de parte del señor Ministro de Defensa Nacional, el doctor Iván Velásquez Para todos ustedes, gracias Muchísimas gracias, les voy a presentar brevemente al Coronel Es oficial del Ejército de Colombia, profesional en ciencias militares, analista en seguridad y análisis sociopolítico También es especialista en análisis de riesgo y especialista en seguridad y defensa nacional Con muchísimos años de experiencia en el sector defensa Experto en inteligencia contra inteligencia militar Ha sido comandante de varias unidades tácticas y operativas Oficial de Estado Mayor en el planeamiento operacional y estratégico en la toma de decisiones En el 2021 fue seleccionado como el mejor oficial D2 de inteligencia y contra inteligencia de la segunda división del Ejército Nacional Asimismo ha sido reconocido en seis oportunidades con la medalla Guardián de la Patria Por los servicios meritorios prestados a la inteligencia militar Súper importante, hijo, esposo y padre apasionado por servir al país Especialmente por los más necesitados Entonces tenemos un invitado de lujo en esta edición del Magazine Pensamiento Global Entonces, Coronel, cuéntenos qué hace ese grupo que usted coordina Bueno, el grupo de atención humanitaria al desmovilizado es el mejor equipo humanitario que tiene el país Especialmente por el talento humano que tiene un personal acreditado con experiencia de más de 20 años Que lleva el programa expertos en el tema de desarme, desmovilización y reintegración Y que han tenido la oportunidad de interactuar con más de 100 mil beneficiados de este programa Además hay un ícono en la historia, hay un hito en la historia del programa de estos 20 años Que para el 2014 en un evento que se llamó la Gira Sur Sur Estuvieron más de 14 países interesados en mirar el programa Y lo visitaron a partir del 2014 ocho veces Mirando lo exitoso del programa porque además los colombianos nos debemos sentir orgullosos Porque es único en el mundo, no hay otro país que tenga la problemática nuestra de conflicto armado Que lo tenga Y ha permanecido durante 20 años al servicio del país Dándole la oportunidad a estos integrantes de estas organizaciones de mirar una segunda oportunidad de vida En esa segunda oportunidad de vida Para ubicar un poco a nuestro público ¿Cuáles serían esos conceptos esenciales para entender lo que hace el grupo? No sé, desmovilizado, desvinculado ¿Cuáles son los grupos? Más o menos para que nos contextualice un poquito, por favor Ok, la misión del grupo específicamente es desarrollar toda la estrategia de desmovilización individual De sometimiento individual a la justicia No me gusta mucho ese término Pero le hemos denominado un sinónimo muy especial y es retornar a la legalidad Ok Y por último y lo que más me apasiona es el tema de la prevención del reclutamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes del país Esa es la gran misión que desarrollamos Este equipo está adherido, es orgánico del Ministerio de Defensa Nacional Ok, entonces, ¿qué es un desmovilizado? ¿Qué es un reintegrado tal vez? ¿Cómo podemos definirlo? Un sometido a la justicia Un sometido, perdón Bueno, cuatro conceptos básicos para entender el programa El desmovilizado Es aquel mayor de edad que voluntariamente decide abandonar la criminalidad Está dentro de una estructura de carácter político Que en este caso la única que hay en Colombia Reconocida por el Consejo de Seguridad Nacional es el ELN Ok Y decide voluntariamente dejar esta organización Y presentarse a las autoridades civiles, militares o policiales destacadas en todo el país Ese es el desmovilizado ¿Qué es el sometido a la justicia? Es decir, aquel mayor de edad que estando dentro de estas organizaciones criminales Decide abandonar la criminalidad ¿Qué dijo el Consejo de Seguridad Nacional? Que solamente habían dos organizaciones que podrían entrar en esta ruta humanitaria Para el caso de los GAO está las disidencias de la FARC Conocido como GAOR y el Clan del Golfo Esas son las dos organizaciones que hay Pero hay otros integrantes de estas organizaciones que son víctimas Que fueron reclutados de manera ilícita Y son los menores de edad Y a esos niños, niñas y adolescentes Que en terreno Son encontrados por la fuerza pública Se llaman recuperados Y en el proceso que desarrollo yo de verificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar Se llaman desvinculados Esa es la... Muchísimas gracias por la aclaratoria Para que esta charla sea un poco más fluida Sobre todo para nuestro público Entonces, usted mencionaba que el programa lleva 20 años ¿Sí? Así es ¿Y qué se ha hecho durante todos estos años en el que ha estado en curso el programa? Bueno, hemos atendido a más de 100 mil personas Ok Y es la punta de lanza de la reintegración Lo que nosotros hacemos es estabilizar a estas personas Que vienen de escenarios de violencia extrema Y con un grupo profesional Con un operador logístico Con un talento humano De calidad De altísima calidad Lo que hacemos es construir de la mano de ellos su proyecto de vida Hacia donde quiere enfocarse Miramos sus capacidades, sus talentos, sus cualidades Y de la mano con su familia Porque no sería exitoso esa reintegración Esa fase inicial de estabilización Logramos entonces que ellos puedan vincularse de manera fácil y exitosa A reincorporarse a la vida civil Eso es lo que nosotros hacemos Y te repito, hay un talento humano detrás de esa gran tarea Pedagogos, psicólogos con múltiples especializaciones Y maestrías que nos ayudan Profesores, docentes Y además de ello Hay también pedagogos de infancia Que nos ayudan con sus hijos también A lograr que eso sea exitoso Y que logren finalmente encontrar esa Al final esa luz que les permita reintegrarse a la sociedad Digamos que hay una atención integral en el proceso Para poder lograr que esas personas En primera instancia, bueno, decidan Y luego se mantengan dentro de la decisión De estar al margen de otras actividades ilícitas Así es, estos equipos reciben cuando son nuevos Que integran el programa Los que van a intervenir esta población vulnerable Lo que hacemos es entrenarlos Le damos un entrenamiento inicial De qué es lo que queremos De dónde vienen estas personas Qué tanto han sufrido Y con el equipo de psicólogos Lo que empezamos es saber caso por caso Para poder ser exitosos en la intervención De estas personas con sus familias Ok, además del grupo ¿Cuáles son las otras instituciones Que participan o coordinan todo este proceso? Bueno, para el caso de las dos rutas Individuales y de sometimiento Únicamente está el grupo de atención humanitaria El desmovilizado Pero en la charla te he dicho Que en la fase mía se llama de estabilización Y la siguiente fase Que es determinarlos De reintegrar a la sociedad Lo hace la Agencia para la Reincorporación Y Normalización, la ARN Que es nuestro principal aliado estratégico Y que una vez cumplen 60 o 90 días Con nosotros Dependiendo de la situación psicológica O psicosocial Los transfiero a la ARN Para que tengan altísima probabilidad de éxito Ok, ¿cómo es este proceso? Esa es la punta de lanza Como usted menciona ¿Cómo se da el proceso? ¿Cómo digo O esa persona Está en comunicación O información para iniciar Dentro del programa Que ustedes tienen? Ok Cuando esta persona decide Motivada Quizás porque Alguien le contó Un amigo Un familiar Encontró propaganda En la zona Donde ellos Delinquen Lo escuchó por radio Lo escuchó desde un helicóptero Ok Lo que hace esta persona Lo que hace esta persona Es presentarse Inmediatamente A una autoridad civil Militar O policial Destacada Además porque tienen Las capacidades De proteger El derecho a la vida Que es lo Principalmente Lo esencial Cuando ellos Salen de estas organizaciones Es lo que inicialmente Se ve Vulnerado Y automáticamente Se presenta El grupo Interviene con la unidad Para prestar Esa atención Inmediata Hay unos exámenes De valoración Médica Psicológica Hay un Acompañamiento Diferencial En el sentido De alimentación En el sentido De vestimenta En el sentido De darle El alojamiento En condiciones Dignas Para que pueda Empezar a transitar Allí entonces La permanencia En la unidad Está alrededor De los Entre los 10 Y los 15 días Donde se organiza Un tema Documental Donde logramos De una vez Empezarlos A conectar Con sus esposas Con sus hijos Y si no tiene Entonces Con sus padres De familia Y con sus hermanos Y empezamos A desarrollar Todo el proceso Luego viene El traslado A los hogares De paz Que tengo Previamente Organizados Para ellos Con este equipo Profesional Que te he dicho Para recibirlos Y empezar El proceso De estabilización Ok ¿Cuál cree que ha sido Ese éxito En el proceso Hasta la fecha? El éxito Es que Ese estudio Que se hizo Para poderlos atender Y este equipo De talento humano Que hay detrás De esta De esta estabilización Ha logrado Percibir Y diferenciar Cada caso Por decir algo Yo he tenido Casos De éxito De 60 días Pero he tenido Casos De éxitos A los 90 días Inclusive Me he tenido Que pasar De esos 90 días Porque justamente Este equipo Da las alertas Las alarmas Para poder Tenerlo El tiempo Necesario De lograr Que él Entienda Que al final Del ejercicio Hay una altísima Probabilidad De éxito Súper Mi equipo Muy completo Y que tiene Una labor Bastante importante En esa Estabilización Psicológica De las personas Que deciden Pues tomar Un camino Diferente Así es Mi equipo Es un equipo Que está primero Convencido Con profunda fe De que es posible Reconciliarnos De que hay amor De que hay esperanza De que Debemos mirar A estas personas Quizás como vemos Nuestra propia familia Nuestras esposas Nuestros hijos Nuestras madres Es la única Posibilidad De poder Tener éxito Más allá De nuestro trabajo Es mirarlo Con misericordia Sería un cambio De paradigma Tal vez En relación A estas personas En la perspectiva Como Las estamos Observando Exactamente Creo que Es importantísimo Resaltar Esto dentro Del proceso De humanizar El proceso Me parece Súper importante Y más En estos tiempos Como decía Va una modernidad Líquida En la que hemos perdido Un poco Esa humanización De nosotros No sé Qué otra cosa Quisiera contarnos Del programa Del grupo Bueno El programa Está Fuerte La ley Nueva De orden Público Y de paz Total Como la ha denominado El gobierno Nacional Ha permitido Generar unos espacios De mucha reflexión En torno A la paz Total Y de todos Estos grupos Te referenciaba Apenas tres Pero yo pienso Que el consejo De seguridad Nacional Tendrá que abrir La posibilidad De recibir De más grupos Que quieran Desmovilizarse Que quieran Mientras surten El proceso General de paz De cada organización Que tengan La oportunidad De venirse Aquellos que Ya estén Cansados Que quieran Abandonar Esta criminalidad Poderlos recibir Y entonces Estamos muy felices Por eso Porque Pues la misión Del grupo Está en Contribuir A la paz Total Ese es El gran Objetivo Final Que ha sido Un proceso Largo ¿No? Claro Ya 20 años Creo que Es necesario Recalcar Que ha sido Bastante el tiempo En el que El grupo Ha estado En funcionamiento Y que Tal vez Muchas personas Desconocían De esta Posibilidad Y estamos Abriendo Obviamente El espacio Para conocerlo Así es El grupo Tiene una Gran estrategia Para incentivar La desmovilización Y el sometimiento Individual a la justicia O retorno A la legalidad Que me gusta más Este último término Y por supuesto También Contribuir A la prevención De reclutamiento Ilícito Tiene una Gran plataforma De comunicaciones Que la pueden Encontrar En la página Web De movilizate.com Y de allí Encuentran Los enlaces A toda La situación De Instagram De TikTok De Facebook Y demás Allí lo pueden Encontrar Y sobre esta Gran plataforma De comunicaciones Hay entonces Tres líneas Estratégicas Con tareas claves Definidas Para cada grupo Ok Camino La libertad Para el ELN Tú importas más Para Clan del Golfo Y las disidencias De la FARC Y Generación Futuro Que es Nuestro ícono Es para la prevención El primero El primero De ellos Saldar las cuentas Con la justicia Colombiana Estar tranquilos Poder moverse Con tranquilidad En nuestro lindo Territorio Segundo Beneficios Psicosociales Con este equipo Profesional Para poderlos Estabilizar Y tercero Beneficios Económicos El gobierno Premia Aquel Que producto De la experiencia Que él tenga Decida motivar Otros integrantes De estas organizaciones Ok Niños Niñas Adolescentes Adultos Mujer Hombre Que los convenzan De que hay una Posibilidad De que hay una ruta Que les permite Reintegrarse a la sociedad Y vivir en paz Y para el caso De nuestros niños Niñas Y adolescentes Hacemos pedagogía En todos los seres humanos Diciéndoles Que prevalece Los derechos De los niños Niñas Por encima De cualquier Otro ser humano Eso hacemos Motivamos Los entornos Protectores Sus padres Y vinculamos De manera especial También a los docentes También a las autoridades Y quiero aprovechar Este espacio Para decirles Que el 6 de diciembre Estaremos en el Bagri Antioquia Un municipio Que está golpeado Por la violencia Por estas organizaciones Al margen de la ley En disputas Por el narcotráfico Y por la extracción Ilícita Del oro Decirles Que están invitados Allá Esta población Del Bagri Y sus alrededores Al gran concierto Por el cambio Por el cambio Es un espacio De reflexión De oportunidad Que nos debemos dar Para realmente Vivir en paz Ese es el gran mensaje En torno a esta línea De la estrategia De generación Futuro De esta línea Estratégica De generación Futuro Me parece Súper importante Porque pues Estos espacios Se prestan también Para aprender Y para reflexionar A veces creemos Que por jugar O ir a algún concierto Perdemos Como esos momentos De reflexión Y creo que es ahí Donde está El gancho Especialmente Para las futuras generaciones De empezar A interiorizar Estos nuevos mensajes Que queremos Transmitir Y generar también Unos ciudadanos Diferentes Entonces Creo que ese punto Es muy importante El punto de la pedagogía Es esencial No podemos seguir Y lo digo A modo propio Como docente No podemos seguir Entendiendo Los procesos De aprendizaje Como algo mecanizado Entonces creo que Llevarlo a territorio Estar en esos entornos Hace que las cosas Sean diferentes Educar es la gran tarea Soy un convencido Además porque mi madre Es educadora Ya pensionada Ok De ella aprendí Muchísimo Y es la principal línea Yo creo que Todos los colombianos Padres Hijos Hermanos Esposos No importa la condición Tenemos esa inmensa responsabilidad De generar esos espacios De reflexión De segundas oportunidades De creer que la Convivencia y la paz Es posible Para Colombia Yo estoy convencida De eso Y hablando un poco De la educación ¿Qué le diría Tal vez a A nuestros estudiantes De la universidad militar Especialmente A los del Programa de relaciones Internacionales Y estudios políticos Que debemos estar Abocados a estas situaciones Del contexto nacional Y que obviamente Esto tiene una repercusión En ese ámbito internacional ¿Qué le diría? Bueno Les digo muchachos Primero felicitarlos Por regalarme este espacio Segundo Ustedes son muy importantes Para el país Colombia vive un momento histórico Creo que es el momento Del cambio Creo que Sobre Esa gran intención Que tiene el gobierno Nacional Los invito a rodearlo Y más allá De las intenciones Y seguramente De las imperfecciones Que tienen Las intenciones Y los programas Ya Desarrollados O que se están Escribiendo Y que están Generando una gran Expectativa La invitación es Que nos rodeen Que nos ayuden Que nos digan Quizás lo podemos Hacer mejor De esta forma O traigo esto De otros países Estos modelos Y los empecemos A vincular En esa gran intención Que profundicen En los cambios Que están viviendo Países como México Por ejemplo En la Reincorporación De estas personas Que están En el multicrimen Allá Y como México Está avanzando En estos preceptos Y que esos modelos Seguramente Pueden ser Beneficiosos Para nuestro país Genial Y me parece Súper valioso Esto porque Hay un conocimiento Hay un know-how Que está Desarrollando Colombia Y creo que puede ser Un potencial Bastante importante Para transmitir A los otros estados Y poder llegar A unos procesos De transformación Obviamente Adaptado A las necesidades En este caso El coronel Menciona México Entonces creo que Colombia Tiene que aprovechar Este potencial Que se está desarrollando Y que tal vez No ha sido Como tan replicado En la sociedad Así es Sí También quería Aprovechar Pues la experiencia Acá del coronel Preguntarle Los docentes ¿Qué podemos hacer? Los docentes Considero que Deben profundizar En lecciones Aprendidas De todos los procesos Que se ha desarrollado Aquí en Colombia Traerlos Que están En el mundo Mirarlos Aplicarlos Hay una infidencia Que te quiero comentar Resulta que Nosotros En el conflicto Hemos encontrado Niños y niñas Recrutados Por estos grupos Almargen de la ley De nacionalidad Venezolana De nacionalidad Panameña Inclusive En este segundo Semestre Tuvimos Ese tema Y hicimos Un espacio De reflexión En torno No solamente De Restablecer Sus derechos Que lo hace Muy bien El ICBF Y que aprovecho También este espacio Para darle Un salud Inmenso De felicitación Por todo el trabajo Que desarrollan Sino que Además Colombia Tiene una gran Responsabilidad De indemnizarlo Frente a ese tema Que no la tenemos En este momento Por ser De nacionalidad Extranjera Y las leyes Nuestras Están Y el Congreso Ya dimos La alerta A través de nuestro Ministro De la Defensa Nacional Sobre esa experiencia Que hemos tenido Y sobre Esa motivación Que nos inspira A que esos niños Por favor No sean Revictimizados Que tengan Garantías Más allá De los derechos De poderlos Indemnizar Y de pedirles Perdón Por haber vivido Esa mala experiencia Porque al final Son grupos Criminales Nuestros Los que terminan Vinculándolos A sus organizaciones Si aquí Debemos entender Esa relación Tan cercana Que tienen Bueno En este caso Colombia Venezuela Pero también Ecuador Como país Vecino Entonces entender Que ese proceso De internacionalización Del conflicto No solo está Relacionado Con las cuestiones De las armas El vínculo De los niños Niñas y adolescentes Es importante Entenderlo Dentro de este proceso De internacionalización Del conflicto Y tal vez También entender Que las soluciones Tienen que ser De manera conjunta En la medida De las posibilidades De los estados Que se vean Afectados Por el mismo Por supuesto Considero Que el gran reto Hoy que Tenemos unas Excelentes Relaciones Con nuestro querido Hermano País Venezuela Eso debe replicar Al resto De países Como trabajamos Por estabilizar Nuestros territorios Y lograr Esa paz Considero Que sumado A la intención De nuestro presidente De verdad Podríamos considerar Que la región Sería potencia mundial De la vida Y traer Invitar Al mundo Que mire A Colombia Y a su vecindario De manera distinta Con una gran posibilidad De turismo Y de biodiversidad Y que puedan Entonces Con nosotros Cuidar De estos recursos Que tenemos En nuestro país Si Aquí un poquito Metiendo Las clases Para ubicar También a nuestros estudiantes El tema de seguridad Entender que La seguridad Ya no Debe estar Únicamente Enfocada A esa visión Tradicional De protección Netamente Del estado Que hay otros factores Que son Necesarios Incorporar El tema De los derechos Humanos El tema De las relaciones Comerciales Las posiciones Jurídicas También Entonces Aquí vemos Cómo Vamos ampliando El concepto De seguridad Y también Cómo Los procesos Asociados En este caso A la nueva Denominación De paz Total Que es lo que Está proyectando El gobierno El gobierno Nacional En actualidad Pues requiere De unos Enfoques Diferentes Y de la Incorporación De todos Los miembros De la sociedad Aquí todos Tenemos una Responsabilidad Digo yo Compartida Diferenciada Pero compartida En el sentido De cómo Estamos apoyando En estos Procesos Y en estos Cambios De paradigma En relación A la situación Nacional Entonces Creo que El grupo Liderado Por usted Hace un Trabajo Maravilloso Y supremamente Importante Especialmente En este punto Donde Se ha retomado Esa negociación Con el ELN Que es uno De esos Grupos Que usted Mencionaba Que está Dentro De El objetivo Del programa Así es Quiero Entregar Algunas Cifras Importantes Refiriendo Al éxito Del programa Más de 100 mil Personas Se han visto Beneficiadas Particularmente De estas Organizaciones Más de 35 mil 900 personas Pero sobre Esa cifra Quiero que hagan Una profunda Reflexión 5 mil 900 Niños Niñas Y adolescentes De esas 35 mil Muchísimo Fueron Reclutados Por estas Organizaciones Pero Allí No nos Quedamos El 30% Del restante Es decir De esos 29 mil Fueron Reclutados Siendo Niños O niños O sea Estamos hablando Alrededor de 9 mil Personas Es una cifra Considerable Alta Pido Especialmente A ustedes Jóvenes Que fueron Niños Que luchemos Por eso Por nuestros Niños Niñas Y adolescentes A ellos Nos debemos Ellos son El futuro Del país Que Sean Ustedes Y que se Unan A esos Entornos Protectores De defender De defender Sus derechos Esa es la Esa es la gran Invitación Muchísimas Gracias Por ese Mensaje Maravilloso Y super Importante Reitero Coronel Un gusto Tenerlo Acá Esperamos Recibirlo Próximamente Para ampliar La información En algunos En algunos Temas Más Puntuales Entonces Super Agradecidos Desde el Programa De relaciones Internacionales Y estudios Políticos Que haya venido Hasta la Universidad Militar A contarnos De todo Lo que hace El grupo Y de lo Exitoso Que ha sido El proceso Entonces Estamos Y hablo En nombre De mi Equipo Y de los Que están Detrás Haciendo Magia Como digo Yo Que esté Acá Y que nos Haya Acompañado En este Espacio De Magazine Pensamiento Global Gracias A ti A tu Equipo Un saludo Muy especial Aprovechando Que viene Diciembre De cariño De amor De fe Y esperanza Para ustedes Y sus queridas Familias Un saludo Muy especial Muchísimas Gracias a todos Ya continuaremos En otra edición Del magazine Pensamiento Global Con la ampliación De estos temas Vinculados A el proceso De desmovilización Feliz día Hasta luego De desmovilización De desmovilización Gracias.